Amoñeros, en estudio estamos ubicados en Boulevard del Norte que conduce Choloma hacia Puerto Cortés. A la altura de la residencial Los Castaños se ha registrado esta toma de carretera. Son miles de personas que están afectadas por el servicio de agua, pero que sea el presidente del patronato que dé a conocer cuál es la situación que están viviendo los pobladores de residencial Los Castaños de Choloma. Muy buenas noches Rogelio, pues aquí acorpando a la comunidad, estamos aquí el patronato y toda la comunidad protestando por el derecho vital del agua. Hoy tipo 3, 4 de la tarde, vinieron contratistas que no eran de la NE, según la información que nosotros tenemos, a quitarnos las cuchillas y a quitarnos el servicio del agua. Sabemos que esto es prácticamente de la compañía Intermag y Ola Realty que tienen que estar presentando los servicios, pero que hay una deuda con la NE, pero no nos pueden dejar sin el vital agua. Y entonces la comunidad que está lo exigiendo que regrese el agua y no nos vamos a mover hasta que nos vengan a reinstalar el servicio del agua y también exigimos que esta comunidad maneje sus, ¿cómo se llama?, sus servicios. Ahora, ¿cuántos habitantes son los afectados? Aquí aproximadamente somos 5.000 a 6.000 habitantes, Rogelio, o sea, es una comunidad bastante grande. ¿Hasta cuánto tiempo va a tener tomado esta vía? Hay congestionamiento ambos carriles en el Bolivar del Norte, en la altura de Los Castaños. ¿Hasta cuánto tiempo va a tener esta toma? Hasta que tengamos una respuesta, ya sea de Intermag, una respuesta de Ola Realty, una respuesta del gobierno por parte de la NE, o una respuesta de la misma municipalidad que nos quiera apoyar. Ahora, ¿cuánto tiempo, este no es problema de ahora, lo han tenido de siempre, cuál ha sido en sí el problema que se ha venido suscitando hoy, se ha agudizado, tengo entendido que deben más de un millón de lempiras de energía y ahí viene el problema. Aparentemente sí, se debe más de un millón de lempiras, pero como le digo, nosotros tenemos nuestra Junta de Agua elegida por la Asamblea, y entonces la Junta de Agua es la que tiene que manejar a la hora que se recepciona el proyecto, es la que tiene que manejar los servicios de la comunidad. En este caso, que la empresa Ola Realty es la encargada de darle los servicios, este proyecto de Ola Realty ya fue entregado a la comunidad, o sea, a la Junta de Agua. Pues mire, la verdad que no ha sido entregado, y es un tira y escoge, pues que ellos dicen que es la municipalidad que no se lo recibe, y la municipalidad dice que es la empresa que no lo quiere recepcionar, entonces nunca han convocado al patronato a un diálogo, nunca han convocado a un patronato para decir qué es lo que está pasando. Vamos a la municipalidad y el alcalde nos dice que es la empresa, y estamos con la empresa y la empresa dice que le toque. Al final, ¿quién es el responsable? Ellos son los responsables, ellos son los responsables porque ellos no nos pueden dejar sin agua, es un servicio vital para el ser humano. Es un tema de carretera, hacer por tiempo es definido. Exactamente, hasta que haya alguien que nos dé respuesta nos vamos a movilizar de aquí, porque aquí no solamente hay niños, hay animales, hay hombres, mujeres, ancianos, hay tanta gente aquí que está sufriendo por eso, que no tenemos agua. ¿Cuál es su nombre? Carlos Velázquez. Bueno, mire, alrededor de unas 4.000, 5.000 personas son afectadas, como podemos ver acá en esta situación difícil que están viviendo pobladores, y aquí está una cantidad enorme de personas por ambos carriles del Boulevard del Norte, y hay un tráfico enorme. Le recomendamos a las personas que están en Puerto Cortez o que están en San Pedro Sula que se abstengan de venir en este momento. Ya lleva más de una hora esta toma, hicimos un recorrido casi de dos kilómetros caminando por esta situación. Ya hay presencia policial, recordando también que este proyecto de servicio de agua es privado en esta residencial. La compañía o la empresa Ola Realty no ha entregado a la municipalidad de Choloma este proyecto. Esa es la aclaración que podemos hacer los pobladores. Sí sabemos que este problema no es de ahora, es un problema que ellos también, recordando, que fueron afectados con las inundaciones de las tormentas tropicales en los años anteriores. Mire cuánta cantidad de personas podemos apreciar aquí que están exigiendo el servicio de agua y que fue quitada la energía y sabemos que al quitar la energía las bombas sumergibles de los pozos subterráneos no pueden dar este servicio de agua. Estaremos pendientes de lo que ocurre en este sector norte del país sobre este importante eje carretero, el más transitado a nivel nacional, que es el eje principal de la zona industrial hacia el puerto más importante de Centroamérica. Compañeros, junto a Dani Mazanares, si no hay pregunta, vamos a Estudio Principal. Estaremos pendientes de más hechos.